buen día hoy les voy a mostrar cómo este cómo preparar unos ricos y deliciosos elotes verdes y para eso vamos a presentarles los ingredientes que le vamos a echar aquí tenemos pericón es una hierbita que tiene un olor muy rico muy agradable este le vamos a echar hasta abajo de los elotes y aquí tenemos tequesquites son unas piedritas si este también lo vamos a batir y le vamos a echar a los elotes pero ahorita vamos a pelar nuestros elotes para enseñarles cómo deben de pelarlos y echarlos a la olla hay que quitarles todos los cabellitos y los acomodamos ahí hay que pelarlos bien bien limpiarlos bien que no no dejarles tanto pelo de elote para que se los pueda uno saborear bien rico cuando ya estén cocidos bueno ya acabamos de pelar nuestros elotes ahora vamos a a batir tantita agüita con el tequesquite ya ven echarle dos tres ahora lo vamos a batir lo vamos a deshacer que se deshaga y esta agüita se la vamos a echar a los elotes ven como queda la agüita va a quedar un poco negrita cafecita pero no importa este le da un rico sabor a los elotes quedan más más ricos bueno ya está ahora aquí está el pericón lo vamos a meter abajo del de los elotes aquí lo vamos a acomodar y ahora le vamos a echar el tequesquite ya está el tequesquite no hay que dejarle tanto el agua porque si no este como es como tierrita a la hora que lo coman van a va a parecer que están comiendo tierra ahora vamos a echarle su agüita y así que los tape lo que es los elotes y ya está ahora vamos a echarle tantita sal para que tengan sabor ahora si vamos a tapar nuestra olla para ponerla a hervir y posteriormente luego les vamos a mostrar como este cuando ya estén bueno creo que eso es todo ah está bueno bueno Gracias.